En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 4 de mayo. Jesús dijo a Tomás, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Evangelio de Juan capítulo 14, verso 6 al 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues quisiera un poco ahondar en esa huella que dejan las personas en cada uno de nosotros. Comenzaría diciendo, muéstrame cómo son los hijos y te diré cómo son sus padres. Y muchas veces uno puede encontrar que el comportamiento de las personas son las actitudes de las demás personas con las que tratan. Y mucho más si son familia. Y es por eso que desde ese lado podemos saber por la forma de ser de Jesús. Es la forma de ser del Padre Dios. Alguien que no abandona y que siempre está al lado. Un Padre que es cuidadoso y que da lo mejor de sí. Ya que hay una comunión hermosa entre los dos. Dadas en el amor, en la unión que tienen ellos. El Padre y el Hijo. Yo estoy en el Padre. Y el Padre está en mí, dice Jesús. Y sería lindo, bello y hermoso poder rezar esto en el día de hoy. Así como hay una comunión hermosa entre Jesús y el Padre Dios. Así también tiene que haber una comunión entre Dios Padre y cada uno de nosotros. De tal manera que por medio del Padre Dios pueda seguir realizando obras grandes en nosotros. Y esté cerca de todos nosotros. Y pueda seguir amando y cuidando a todos en nosotros. Y seguramente me pueden preguntar quién es Dios. Yo quisiera responder como Jesús lo hizo. El Padre que está en mí y yo en Él. El Padre que habita en mí y yo habito en el Padre. El Padre y yo somos uno. Qué bella respuesta. María auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día. La bendición de Dios Todopoderoso. La bendición de Dios Todopoderoso. La bendición de Dios Todopoderoso.